Ah, güey, no quiero hablar del mundial. Ya he hablado mucho de eso. Bueno, pero quizás este sí sea el bueno. Robert contra François. Notable, sobresaliente. Que quiten, por supuesto, el ángel y que pongan a François Meme. Sí lo creo. Este es el mundial de México. Venga México. Empecemos con el video del mundial de México. El mundial es un torneo donde no todo el mundo participa. Esto porque es un torneo de fútbol. Y en cada equipo solo se permiten 11 jugadores. Entonces, pues realmente no juega el mundo. Aunque, de manera filosófica. Bueno, ok, ya. Llegó la época en donde millonarios nacos y youtubers con muchas visitas van a ver partidos de fútbol a otro país que busca colocarse popularmente y económicamente en los ojos del mundo. ¡Ah, mamoncito! Bueno, ok, ya. Aquí van los chistes. Ahí tenías al chicharito. Y en eso llega la costeña y lo mete al bote. Hay que tener mucho cuidado. No hay que desesperarse. ¡Calma! Más o menos. Ok, mejor pongámonos serios. Hablemos del consumismo en el mundial. Consumismo en el mundial es como la salchicha. Intentan sentir más la bola. Ok, ya. Mejor hacemos chistes. Bienvenidos a la zona de chistes del mundial. ¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a Ronaldo? Le dice, yo soy mejor que Messi. ¡Uh! Aquí termina la sección de chistes. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. El mundial es en Qatar. Qatar es un país en donde no se puede ni ingerir alcohol, ni ir al table dance, ni hacer demostraciones de amor en público. No se puede hacer todo eso y precisamente en un mundial sucede todo eso. Es eso, de hecho, el mundial. ¡Guau! El abucheo. El abucheo para Martino, amigos. Es impresionante la cantidad de cerveza que toma el mexicano. En serio, el estómago del mexicano o su riñón, neta que es más evolucionado que el de cualquier persona de cualquier otra parte del mundo. Inclusive me atrevería a decir que hasta de otro planeta, güey. Estamos cabrones. Punto para México. En el mundial lo que más vende después del fútbol es el sexo. Oiga, ¿y por aquí no hay un table? Claro que sí, hay varios. ¿Y cuál es el bueno? Pues uno que visitan mucho es el Cleopatra. Tiene chicas extranjeras y nacionales. Ah, no manches. ¿Y si te las puedes dar? Ah, pues ahí sí, ya es como te organizes. Ah, vale, vale. Oiga, señor, ¿y usted cómo perdió las piernas? Ah, en una mina. Yo era minero. Se me cayó una compuerta. Pues ahí. ¿Qué? Pues la persona tenía curiosidad y el señor, digo, no se ve en la toma, pero pues no tenía piernas. Y pues yo me tomo muy en serio mi papel cuando estoy escribiendo los personajes. Soy profesional. Qatar son uno de esos países en donde hay Ferraris abandonados y personas con turbante. Bomba para bailar es una bomba. Ahora recordemos algo, el próximo Mundial parte será en México. México es uno de esos países en donde se usa gel en exceso y hay marchas en contra de las marchas. Y también es el país en donde la presidencia es más un pesar que un beneficio. Pero bueno, para eso falta mucho. Lo de hoy es el partido que jugó México contra Polonia. De eso es de lo que nos queríamos reír. A Wilson el balón. Ahora, si le soy sincero, la verdad es que este video está grabado el lunes. Por lo cual, pues no sé realmente el veredicto, pero voy a hacer chistes, pues vaya, inexistentes, pero que quizás existieron. Se está escuchando el árbitro, ¿eh? Está pasando en este momento. Continuamos, entonces voy a hacer chistes que quizás sí pasaron, o quizás no. Por ejemplo, ¿qué pedo con la afición mexicana? O sea, realmente sí está loca, güey. ... del técnico y empieza a presionar desde afuera para adentro. ¡Coyones! ¡Tamores! ¡Cantadores! ¡Estufa! ¡300 pesos cada cerveza! ¡Sigue su marca en América! ¡Sigue su marca en América! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Bueno, el árbitro era un vendedor de paletas. Y haz de cuenta que te daban un papelito, era como una rifa, sacas el papelito y, dependiendo el número que te tocara, te daban el número de paletas. Les dijo, güey. ¡México! ¡México! Siguiendo con los chistes inexistentes, ¿vieron a Tata Martino? ¿Qué pedo con ese güey? ¡Y aja! ¿Qué onda con esta jugada? Lo que sí no me gustó fue el árbitro. Había jugadores más guapos. Bueno, pero en general, a mí me gustó cómo jugó México. Porque ganó. Porque perdió. Porque empató. Puse las tres opciones para no errarle. ¡Viva México! Y vive este momento que le dio la vuelta al mundo. ¡Robert contra François! Y bueno, nos vemos en otro video sexy. Y en otro momento sexy, si es que nos encontramos en la calle. Claro que sí, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Pásenla bien. Eso es. Por cierto, ya casi está el set. Ya tenemos el fondo. Ya no nos falta acomodar esto. Pero ya casi. Nos vemos. Cuídense. Vos de las empresas. Consejo de la comunicación.